¡Jajaja! 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 ¡Cumbia colombiana! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Alterando la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, huepa! ¡Huepa, huepa! Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la macena Porque voy a dar Cerrucho, cerrucho Cerrucho, esta noche voy a cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche voy a cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche voy a cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche voy a cerrucho Para el moñito se le pateó La cama que el chahua le dio La trago pa' que la arreglará Porque soy el que la clama La cama, 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 cama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!